Las imágenes del nuevo episodio de la serie Yalan continúan despertando la curiosidad de la audiencia. Se estima que las escenas filmadas en la habitación de Alice Coran agregarán una nueva dimensión al caos en la mansión. Con el regreso de Aliza, se predice que las piedras se moverán ya que los temas del pasado volverán a estar en la agenda. Un nuevo enfrentamiento entre Aliza y Avidin parece mantener al público pegado a la pantalla en este episodio. Si bien se dice que Seyran confrontará a Aliza y compartirá su enojo y tristeza, se dice que Avidin revelará su propia historia al responsabilizar a Aliza. A diferencia de los episodios anteriores, se espera que Avidin muestre una postura más madura y haga sentir con fuerza su presencia en la mansión. Por otro lado, la volátil relación entre Seyran y Ferit es también uno de los puntos centrales de la audiencia. La tendencia de Seyran a escapar y alejarse de Ferit parece continuar también en este episodio. Algunos fans sugieren que Seyran realmente está pensando en ir al aeropuerto esta vez y romper con Ferit para siempre. Aunque aún no hay imágenes de estas escenas, esta separación será uno de los acontecimientos más esperados. Una de las escenas importantes del episodio serán los esfuerzos de Seyran por hacer que su boda con Ferit se repita. Seyran llama a la puerta de Ilias Bey y le dice que a Ferit se le debería dar otra oportunidad. Diyar quedará asombrado por la petición de Seyran. Se espera que los sacrificios realizados por Ferit dejen su huella en este episodio. No olvides suscribirte a nuestro canal para otros análisis y valoraciones. Nos vemos en nuevos episodios. Adiós.